El primer ministro británico Boris Johnson aceptó la oferta de la Unión Europea de extender el Brexit hasta el 31 de enero de 2020, pero insistió en celebrar elecciones generales anticipadas el 12 de diciembre. En una carta enviada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, antes de que el Parlamento Británico vote por la propuesta de una elección anticipada, el jefe de gobierno informó a la Unión Europea que aceptaba el retraso del Brexit hasta el 31 de enero, aunque dejó claro que no deseaba la prolongación. El Consejo Europeo confirmó la misiva de Johnson y agregó que con ello la Unión Europea comenzaría un proceso de cuenta regresiva de 24 horas para aprobar formalmente la nueva fecha de divorcio de Reino Unido de la Comunidad Europea. El primer ministro británico se vio obligado a solicitar una prórroga al no conseguir el respaldo del Parlamento para la aprobación de un acuerdo para concretar el Brexit. Es la segunda vez que se modifica la fecha límite del Brexit desde el referendo de 2016 sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.